Central camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que ella vea No quieren que ella sea, la que me ame a mi Central camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados del llanto que le brotan Hacen más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado o gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Arman un gran bullicio y me hacen sufrir mal Música Buscando en los andenes la línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Le pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la boda Y aunque no les convenga, ha de ser mi mujer Música 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 Música